Dile que te engañaba, que fui lo peor Ella me dio a mi la culpa de lo que pasó Pobre de tu lectora con mi honor Y se sintió en el otro mundo En el infierno encuentro en gloria Y que una lube de tu memoria me borre a mí Ella me dio a mi la culpa de lo que pasó En el infierno encuentro en gloria Y que una lube de tu memoria me borre a mí Claro que sí compas, ahí quedó un poquito pero ya cansaditos Por ahí me quedan los saludos porque ya se lo estaba ya Claro que sí compadre, lo vamos a saludar a todos los amigos Gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes Estamos muy orgullosamente chapín y chalense de corazón Y con mucho cariño para todos ustedes Esto que dice así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!